hola qué tal muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches depende de donde ustedes nos estén viendo nos encontramos ahorita en barrio abajo de tocó a colón en estos momentos le vamos a mostrar a usted la gran inauguración atención de emergencias de todos para sus mascotas en este día para que usted cuando venga a la ciudad de tocó aquí muy cerca de valeria scoffee y también de la pizzería catracha en el boulevard que va hacia la municipalidad de tocó a pueda observar esta esta veterinaria con consultas médicas en general consulta especializada dermatología plan de vacunación y de parasitación cirugía servicios de emergencia hospitalización peluquería farmacia canina inseminación artificial asesoría nutricional asistencia técnica en campo certificado de salud rayo x atención médica aquí en canto atención al cliente el lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde los domingos previa cita aquí vamos a ver qué es lo que está sucediendo con los teléfonos 87 34 92 66 excelente bueno estamos ingresando aquí en este moderna instalaciones de cat doc centro veterinario para que usted pueda traer sus mascotas gatos perros y de todo lo que usted pueda obtener también tiene accesorios y utilidades para que usted pueda tratar bien a sus mascotas los platos de champú y de todo vamos a hablar con el médico veterinario danilo molina como estamos bienvenidos en este esta gran empresa dedicada a los reyes de la casa en este caso la mascota este es un proyecto pues que nace pues más que todo algo de calidad profesional más que todo para poder conseguir sus mascotas ofrecemos pues desde lo que son ropa y juguetes platos comidas camitas ofrecemos también lo que es pues la parte de lo que es este acá podemos ver lo que son otros trajes los trajes los champús también tenemos la roción los repelentes si no queremos que nuestra mascota se orinen en determinados lugares también tenemos los platos también cortamos con la línea de pápoles para ellos tenemos un papel tratamiento tanto para machos como para hembra tenemos también chulpas para el frío tenemos alguna opción y por más que todo lo que son las collares, las pecheras, los arnés tenemos alguna ropa de concentrados o canubas y lo que son las caminas entonces eso y por otro lado un poco lo que es la parte de la farmacia veterinaria tenemos algunos medicamentos eso entonces más que todo y pues contamos con dos consultorios también contamos con dos consultorios un consultorio que es para perritos y un consultorio que es para garros y también pues contamos con la otra lo que es pues el área de lo que es el grooming, el salón de belleza donde se le corta el pelo al perro, se baña así mismo se le cortan las uñas, se le limpian los oídos, se le drena la glándula del ano entonces esas serían y algunos perritos los que pues se dejan o los que están cachorros lo que usted lo quiera acostumbrar, también le cepillamos los dientes, ofrecemos lo que tenemos las cirugías, también aparte de la consulta, consultas a domicilio, servicio de emergencia, lo que son desparasitaciones, vacunaciones, aparte también si usted quiere viajar con su perrito al exterior también le ofrecemos el servicio de lo que es pues el certificado también y lo que es el pasaporte, si usted quiere viajar con su mascota a otro país, nosotros le ayudamos con eso para que pueda viajar con él y así mismo nuestros horarios son de lunes a sábado, de 8 a 6 de la noche y los días domingos con cita previa, así mismo las emergencias. Díganos la dirección de aquí de este local. Ok, nos encontramos pues en lo que es Barrio Bajo, una cuadra antes de la municipalidad, el local es color gris con blanco, también podemos ver el rótulo, entonces donde vamos a entrar, Centro Veterinario Cactos. Doctor, un número que se pueda abocar el público para que lo puedan localizar y una emergencia. Ok, nuestros números son 8734-9266, pues será un placer pues atenderles y aquí los esperamos para que puedan visitarnos, entonces muy agradecidos y muy encantados les vamos a atender. Pasen su mascota y recibirlos a ustedes. Doctor, solo perritos y gatitos atienden o ya puede ser un lorito, digamos así, un conejo, ¿no? Ok, también no, atendemos aparte de perros y gatos, también atendemos lo que son loros, guaras, conejos, los puyos, los hámsters que la gente también tiene, alguna gente tiene sus tortugas también, entonces también todo eso lo atendemos. Así mismo también las áreas de producción, como el de aves, de cerdos, también lo que es las vacas, los caballos, los ovejos, todo eso también, entonces también estamos a esa disposición de poder pues también ayudarlos, asesorarlos también, entonces más que todo eso, ofrecemos pues un servicio muy completo, muy profesional y estamos pues con toda la disposición de poderlos ayudar. Ya hacía falta aquí en la ciudad de Tocóa un centro veterinario de esta magnitud especializada y dedicada directamente para las mascotas, ¿no? Claro que sí, entonces es por eso que hemos emprendido este proyecto muy bonito, con muchas ilusiones y pues aquí los esperamos y pues más que todo consentir pues sus mascotas que sabemos que son parte fundamental de la familia, sin olvidar que también ellos pues si los cuidamos nos evitamos de que no nos pueda transmitir algunas enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir viendo aquí todas estas indumentarias, vestidos y cuestiones alegóricas a la Navidad que usted puede ponerle o embellecer a sus mascotas aquí en Centro Veterinario Cat Docs en la ciudad de Tocóa. Vamos a checar acá el consultorio, vamos, es un moderno local acá, de verdad que aquí son muy profesionales, aquí está, no sé si escanilla, para que pudiera tener la mesa para donde se revisa. Doctor, esto es profesional, de otro mundo. Claro que sí, ¿no? Tratamos pues de hacerlo mejor y pues como le decía, un proyecto bonito donde podamos ofrecer una atención de calidad, más que todo una atención de calidad, un árbol bonito acogedor, entonces eso más que todo y pues aquí los esperamos. Excelente, ya hemos visto la oficina, también parte de la clínica, no sé si se puede observar acá, consultorio felino, acá para los felinos. Hay dos perritos ahí ahorita. Hay dos perritos y de verdad que es algo bastante interesante las instalaciones de estas oficinas. Si usted quiere embellecer su perrito también, acá le hacen de todo. Bueno, entonces, ¿algo más que quiera apuntar, doctor? Pues más que todo eso, y pues estamos a la disposición, nos pueden contactar al 8734 92 66, será un gusto pues atenderlo y también pues nos pueden encontrar en las redes como Centro Veterinario Canto y ahí pues pueden ver nuestras funciones, también mencionarles que el día de hoy lo que son los desparasitantes, las vitaminaciones, están totalmente gratis, la consulta está al 50% de descuento y lo que pues les mencionaba, la ropa navideña para las mascotas está al 5% de descuento, entonces la temprana. Muchísimas gracias, bueno y también hay inauguración en el pastel que ya probamos un poquito ahí, vamos a darle una referencia a nuestro amado público para que se ubiquen donde está ubicado el Centro Veterinario CatDoc, aquí en la ciudad de Toccoa, el boulevard que va hacia la municipalidad, yendo hacia la municipalidad, el edificio que está aquí, CatDoc, Centro Veterinario, de Lunes a Sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, domingo, previa cita, número de teléfono 8734-922-66.